...mucho más allá. No solo en revistas especializadas sobre informáticas, sino incluso en el diario de gran circulación ocurre más de una vez, digamos que hay algún artículo en el Mercurio que habla de la dramática o que habla de algunos otros conceptos, los cuales son, en este momento se habla mucho de gestión de conocimiento y de inteligencia institucional. Sobre todo las grandes empresas trabajan con una cantidad enorme de información que no solamente les es útil, diríamos, para la parte contable, la parte financiera, que es donde hay quizás más costumbre de utilizar software especializado, sino que también se está cada vez más trabajando con la información que se recopila acerca de los proveedores, acerca de los clientes, y todo eso está formando un gran conjunto de información que plantea, en cierto momento, el problema de las interrelaciones y es lo que las nuevas tecnologías y sobre todo los nuevos softwares, las nuevas aplicaciones computacionales apuntan justamente a poner en evidencia estas interrelaciones para que los usuarios puedan no solo tener acceso a lo que llamamos la información probablemente tal o los datos en bruto, sino que extraer conocimiento para ellos. Entonces hay todo un plan de gestión del conocimiento empresarial, que es tanto el conocimiento interno de la propia institución como conocimiento externo, que es de los usuarios de los contactos, de las relaciones, digamos, personales o institucionales con las cuales se está trabajando. Entonces, de este modo, tanto el tema de la gestión del conocimiento como el sistema de inteligencia institucional están utilizando mucho, están muy presentes en la agenda actual, se están multiplicando seminarios y congresos sobre este concepto y las aplicaciones relacionadas con ellos, pero lo que nos interesa a nosotros es que todo esto tiene mucho que ver con los sistemas documentales a base de datos, o sea, tiene que ver con la forma en que estemos conservando esta información. Obviamente ya nos tenemos que olvidar del papel, si esa información está en papel no la vamos a poder procesar, pero como prácticamente todo el mundo ya hoy día está traspasado, traspasado ese sistema del papel a los sistemas digitales, entonces nos estamos preguntando, bueno, ¿y qué herramienta, aparte, por ejemplo, de un Excel o aparte de un EGBD, o sea, un sistema de gestión de base de datos, aparte de eso, ¿qué nuevas aplicaciones podemos tener para aprovechar mejor esa información que está ahí? Entonces, aparte de esa información, obtener y deducir nuevos conocimientos. Y, obviamente, el enfoque que tomamos nosotros como prioritario es como orientar estas aplicaciones que han sido desarrolladas, sobre todo en el área financiera, como orientar esto a otro tipo de contenido como otro contenido noticioso y cómo entonces lo podría estar utilizando la prensa. Y tenemos entonces la prensa no sólo como ese medio de transmisión de noticias, sino como un medio que a su vez acumula tal cantidad de información que, aparte de lo propiamente noticioso, por lo que se llama habitualmente la información dura, o sea, las noticias de lo que ocurre día al día, acumular, procesando ese cúmulo de información del cual dispone es, y se tendría que transformar cada vez más en un generador de conocimiento, no sólo un generador de información o un transmisor de información. Entonces, en esa perspectiva, lo primero que tenemos que considerar son dos conceptos. El concepto de valor agregado, que no es relativo a los impuestos, estamos hablando generalmente de IVA con impuestos al valor agregado, no es decir, es información con valor agregado, que también va a hablar de IVA, pero es información con valor agregado, y cómo vamos a pasar de la información con valor agregado, que en cierto modo ya existe dentro de la prensa, a algo que va más allá, que es el valor de uso de la información, que es ahora considerando el receptor, o preocupando, digamos, el enfoque centrado al cliente, que es lo que encontramos habitualmente en el sector de la industria y el comercio. Valor agregado y valor de uso de la información. Tenemos que introduciéndose ese cambio conceptual y al cual está apareado un cambio también pragmático. Pasar de lo que llamamos y que ya estamos acostumbrados a llamar la era la información, a lo que sería o empieza a ser la era del conocimiento. Habitualmente en los medios de comunicación estamos hablando de emisor y receptor. Ya se ha dicho ayer, hay un problema con el receptor, porque no es ya simplemente receptor, sino que, por ejemplo, con la facilidad que hay hoy día para crear página web, puede ser el mismo emisor y vamos a tener millones de emisores en el mundo, de hecho ya los hay, pero se van a hacer centenares de millones en un par de años más. Y entonces, digamos, considerado desde el punto de vista de medio de comunicación, ya no podemos estar hablando propiamente del receptor de la información, sino que tenemos que hablar del usuario de la información. La gente busca la información, no solamente para estar al tanto de lo que está pasando, sino que la mayoría, digamos, requiere de la información de los distintos medios, la prensa escrita, principalmente porque es la que desarrolla más, digamos, la información. Entonces, tenemos que ir viendo como un usuario, sería alguien que requiera información para su uso, para hacer algo con ello, y especialmente la perspectiva importante aquí, en esta perspectiva del turno de vista, digamos, es un uso que está orientado a una toma de decisión. O sea, si yo busco información en un diario, o especialmente si busco un diario especializado, un diario financiero, estrategia, una cosa así, es porque necesito información que es importante para mi uso, para yo poder tomar decisiones. Y hay información, por ejemplo, dentro, bueno, yo no soy comprador, digamos, de los diarios financieros, pues no hay mi campo, pero busco a veces información financiera dentro de un diario como el Mercurio, y sé la información que está ahí, es información en bruto, es un dato bruto que no me ayuda a tomar decisiones porque no está situado, ni dentro de un contexto, ni dentro de un sistema explicativo. Y eso es una de las cosas a las cuales tenemos que prestarse una gran atención, digamos, de ahí desde ahora en adelante. Es decir, el que lee la información va a seleccionar algunas cosas por busco. Yo en la información deportiva, generalmente, hoy estamos interesados que saben qué pasa con los clubes y cosas así, es más por la entretención. Pero hay otro sector de la información muy importante que recogemos de los diarios impresos o de los diarios digitales, que son informaciones que son importantes para nuestro trabajo. Y entonces, si transformamos el receptor en usuario, tenemos un lector que requiere visiones de conjuntos y explicaciones de los usuarios más profundas, que es la que hoy día puede estar encontrando en el diario general o generalista, digamos, que es el que tenemos generalmente a la mano en el tío o al que estamos viendo. ¿Qué entendemos entonces por valor de uso? Justamente esta capacidad de satisfacer los intereses del usuario. Y llamado de atención especial, entonces, para los medios de prensa, la aceptación del medio, o sea, la circulación que va a tener el medio, va a depender cada vez más del valor de uso. O sea, yo puedo tener, obviamente, un diario popular, digamos, la cuarta, que va a llegar a sectores populares, entonces lo único que le interesa un poco es estar al tanto de lo que está pasando para comentarlo, pero en realidad eso no influye directamente en decisiones, no influye en la vía profesional, porque es un tipo de público especial. Pero pensemos en un público que sí, digamos, requiere información para su trabajo profesional, para él el valor de uso va a ser algo clave y obviamente si el medio informativo ya no le proporciona el valor de uso, va a dejar de utilizarlo. Confieso que ya no compro el diario todos los días porque no hay valor de uso para mí todos los días, por ejemplo. Y me imagino que lo mismo podría pasar con otra persona también. ¿Valor de uso de qué depende? El valor de uso aquí depende de dos cosas. Depende primero del conocimiento que ya tiene el usuario. O sea, el usuario es en función de sus conocimientos y de su necesidad que va a seleccionar la información. El medio digital es importante que yo le ofrezca una multiplicidad alternativa como para encontrar ese tipo de información que para él sí puede ser útil, pero es el contexto propio del usuario que va a determinar el proceso de selección. Entonces los sistemas de búsqueda, los sistemas de acceso a la información son mucho más importantes. Y la ventaja que puede tener el medio digital es que puede tener en su base de datos una serie de informaciones que han sido reporteadas pero que no van a aparecer en la versión impresa porque el editor no le daban la importancia o porque no hay espacio suficiente para desarrollarlo, etc. Pero eso puede estar, lo que se ha reporteado puede estar de forma completa en la base de datos y entonces el lector que accede por el medio digital por internet, podría tener acceso a esa información que no aparece en la versión impresa. Que digamos, la situación más común diría que especialmente los medios impresos tengan sus dos, y luego los medios de comunicación en general o televisión también tengan las dos formas de transmisión. Entonces, en la versión digital, si mi base de datos está bien organizada, podría estar todo lo que se reporteó y entonces el lector, el usuario, podría tener acceso a esa información que no salió publicado por la vía expresa o por la vía de emisión de Radio 3. Entonces, primero depende del conocimiento que tiene el usuario y depende del conocimiento que se le pueda agregar más que de la información en sí. La información es lo que está contenido dentro del mensaje. Pero el conocimiento es lo que se hace con esa información. Es lo que el usuario hace suyo. Y hubo, obviamente, un primer usuario que habrá sido el periodista que reporteó, etc. Entonces, depende también de cómo entra a todo ese tema. Y depende, otra cosa importante, justamente del nivel de especialización que él pueda tener en el tema que reportea. Entonces, yo no puedo enviar, digamos, a reportear a los tribunales, por ejemplo, a un periodista que trabaja habitualmente en deportes. O sea, es obvio. Entonces, cada vez más necesitamos pedir que sean especializados en su campo, pero que además estén en condiciones y frecuentemente consulten a especialistas de esa misma área y a las disciplinas que están involucradas. Si es un periodista, la área financiera no es suficiente, digamos, con los dos otros cursos de economía que pueda haber tenido en la escuela de periodismo, sino que es necesario que establezca contacto permanente con economistas que le vayan explicando qué es lo que está pasando, para él poder situar dentro de su contexto, digamos, la información más, la información bruta, digamos, la información del día que él va a publicar. Entonces, en el medio puede que salga, de nuevo, impreso, o en los costos que es un informativo de televisión, puede que salga alguna línea que diga, oye, hoy día pasó esto, lo otro, subió tal valor, bajó tal otro valor. Realmente, en la charla, en la conferencia que tendremos esta tarde sobre la tamaño, es que vamos a tener herramientas que nos van a ayudar, además, a hacer ese tipo de cosas. Entonces, valor agregado y valor de uso. Por parte del emisor, tenemos una exigencia, entonces, y tenemos algunas cosas que corresponden al papel del usuario. Por parte del emisor, ofrecer información con valor de uso es ofrecer información con valor agregado, pero un valor que depende de la puesta en evidencia de la relación entre múltiples informaciones. O sea, estamos acostumbrados, y el periodista está acostumbrado, especialmente el reportero, está acostumbrado a buscar lo que ocurre en un día determinado. Hoy día pasó tal cosa, o una conferencia de prensa, o de qué se yo, se llamó el Instituto Nacional de Estadística, y se le dieron, qué se yo, la estadística del desempleo, o se le dio los primeros resultados del último censo, o cosas así. Entonces, se va a informar acerca de ese hecho. Pero ese hecho solo no tiene significación si no lo relacionamos con otro hecho. Si es del censo actual, tenemos que relacionarlo con la información del censo anterior. Para hacer comparación, saber lo que está pasando. Si es una información sobre, digamos, y es de cesantía, necesitamos saber cómo evolucionó los trimestres anteriores, y subió bajo tal tipo de indicador. Esto es suponer que el usuario tiene el resto de la información. Pero no siempre es así. Mi experiencia como belga, o sea, yo me formé en México hace 30 años que estoy en Chile, que es lo que ocurre, por ejemplo, cuando yo busco información a través de Internet sobre México, y en el book me voy a leer un diario del Internet, un diario digital, la mitad de lo que aparece, o más de la mitad de lo que aparece ahí, no lo entiendo. Entonces, no me sirve esto, ¿por qué? Porque están tratando información. No vivo. Quizás a veces un poco de IVA, información del periodista, y a veces un poco de información, un poquito de valor agregado, digamos. Pero a mí, yo no sé, porque el Pulano de tal, 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 ocurrió, dijo, bueno, ¿quién es? O sea, yo no sé, yo no ubico los nombres de todos los políticos de todos los parlamentarios belgues de hoy día. O como ocurre aún peor con los diarios franceses que usan muchas iniciales, muchas siglas para todo, entonces aparece una sigla y yo no entiendo nada. Y resulta que es mi tierra que me interesa seguir lo que está pasando allá, que se yo, pero no me puedo conectar todos los días para estar leyendo los diarios, hay muchas cosas desde ahí que no me interesan. Entonces, tenemos ese caso, y la gente está dispersa por el mundo, desde cualquier país del mundo, se puede conectar a un medio, supongo que los chilenos en extranjeros les tiene que estar pasando lo mismo, van a decir, bueno, ¿y qué es lo que está pasando en Chile? Entonces, le van a decir, Pulano de tal, tal declaración, bueno, ¿y quién es? Entonces, no entiendo, no tengo ni siquiera la posibilidad, la posibilidad fundamental que nos ofrece el hipertexto, de poder hacer clic sobre ese nombre, pinchar el nombre, y tener, o inmediatamente empataje, un pequeño currículum de esa persona. Si yo dije, sería lo menos que yo podía pedir a un medio de comunicación en internet hoy día, y eso no está funcionando, eso no existe, yo no conozco, o sea, puede que haya algunos medios que lo tengan, pero yo no conozco, aparte el mío, perdón. Bueno, él no puede hacer clic sobre el nombre, sino que tiene que ir en la columna del lado donde dice personas, busquen a las personas, pero ahí yo puedo encontrar algo. Estamos tratando nosotros desde el Centro de Mediales de armar un medio que, digamos, corresponda a ese tipo de cosas. Entonces, como parte del usuario, obviamente debe tener conocimientos, conocimientos previos, pero en su relación con el medio de comunicación, debe poder adquirir conocimientos nuevos, el cual va a depender de su comprensión del contexto de la información. Y para poder utilizar esto requiere que sea información con valor de uso. La información con valor de uso tiene tres niveles. Primero, la información con valor agregada, pero con valor agregado por un experto. Esa letra P, que aparece ahí, corresponde a periodista, porque estamos pensando principalmente en medio periodista. Entonces, información con valor agregado por un periodista especializado. Podría haber puesto una X para ese experto. Es decir, periodista especializado en esa área, que sabe de quién está hablando y que está en contacto permanente con especialistas de esa área, que no son periodistas, pero que son especialistas de la disciplina. El segundo nivel es la información con valor cognitivo. Entonces, es lo anterior, la información inicial, que necesitan más informaciones complementarias, el producto de la explicitación de vínculos con otras informaciones. Sitúa esta información dentro de una continuidad histórica. Esto viene a continuación de y en consecuencias de. Y le voy a agregar, obviamente, para que la interpretación sea correcta y útil con los conocimientos previos del usuario en ese mismo campo. No voy a leer nunca la sección de hípica del diario porque no entiendo ni nunca aprendí nada sobre hípica. Entonces, no tengo conocimientos previos. Aunque haya información con valor de uso, será para otros, pero para mí no es útil. Y, finalmente, tenemos información con valor de conocimiento ampliada gracias a las aplicaciones informáticas avanzadas. Queda hacia dónde vamos a ir apuntando, después de a poco, dentro del seminario, especialmente tratando el tema de habla de tamaño. Entonces, transformamos esto en un esquema. Entonces, vemos que tenemos una escala ahí de valor creciendo. Partimos con los datos. Datos que son, digamos, es menos que información en bruto porque, en el fondo, los datos, es, por ejemplo, la hoja de estadística que le entregan en la conferencia de prensa en el Instituto de Estadística. Ahí está, ahí está. Estos trabajan desde el trabajo del periodista porque es el periodismo clásico. Información en bruto y, después, el periodismo interpretativo, donde se empieza a dar alguna explicación y a situar, digamos, esa información dentro de un contexto más amplio. Al llegar a la información, digamos, información con valor agregado por el periodismo especializado, empiezo a entrar dentro del tema de la información con valor de uso. Si a esto le empiezo a preocupar por la información tal cual se puede manejar el sistema de hipertexto, que es el ht de ahí, es decir, información en hipertexto, yo tengo el periodismo en web, que también es información y es con valor de conocimiento. Pero siempre que yo tenga esos links, o sea, que tenga la posibilidad, a partir de lo que puede ser la exposición básica de la noticia, de poder viajar, de poder navegar en la web hacia información complementaria y que me permita situar esa información dentro de su contexto para entenderla mejor y poder después utilizarla mejor. Y termino, entonces, con esta información con valor de conocimiento, con valor de conocimiento ampliado, y la información con valor de conocimiento ampliado implica trabajar ya a un nivel que podemos llamar el nivel de ingeniería cognitiva. Quiere decir que si aquí nos referimos a un periodista o nos referimos a algún otro especialista que puede ser dentro de otro tipo de empresa, pero aquí va a tener que trabajar en equipo, seguramente con un programador o con un ingeniero en informática, que es el que va a lograr mejor la herramienta, que le va a enseñar a utilizar la herramienta necesaria para buscar todas estas relaciones, que son relaciones que no aparecen a primera vista. O sea, cuando hablamos de relacionar una información con otras informaciones, tenemos dos niveles, tenemos la información, digamos, cuyas relaciones son obvias. Si yo digo el nivel de cesantía, de desocupación del último trimestre, es obvio que hay una relación patente con, digamos, las estadísticas de los trimestres anteriores. Hablamos de trimestres móviles, o hablamos de mes, o sea, hay una secuencia de historia que es algo obvio. Pero algo que puede no ser obvio es que esto esté relacionado no solo con factores estacionales, que ya lo conocemos, ya sabemos, que cuando viene la temporada la fruta, baja la cesantía, cosas así. Pero podría estar relacionado con otras cosas. Y, por ejemplo, uno de los primeros descubrimientos que se hizo en la línea de la ingeniería cognitiva, pero incluso en una época en que no se contaba con computadores, o donde empezaron a trabajar con los primeros computadores que eran esas máquinas inmensas, se descubrió, por ejemplo, que en el siglo XIX hubo una relación entre, no me acuerdo qué factor de crecimiento en Estados Unidos, pero estaba relacionado con las cosechas del algodón. Entonces, eso es algo que no salta a la vista. O capaz que hoy día, digamos, si yo pongo a trabajar con una herramienta, como una de las herramientas, que es la Tamaini, sobre la evolución de las cesantías en determinada región del país, podría estar relacionado, no simplemente con, digamos, la estación de recoger la fruta, sino que en una determinada región fue la implantación de cierto tipo de producto específico, lo que hizo que a partir de tal momento hubo tal y tal cosa. Entonces, si volvemos para atrás, algo que nos puede parecer bastante claro, por ejemplo, bueno, hubo un salto en las exportaciones cuando las salmoneras empezaron a llegar a un nivel de producción suficientemente alto. Ya sabemos que dentro del campo las salmoneras seguramente vamos a encontrar un año en que, digamos, todas esas primeras instalaciones de las que se fueron hablando y parecía que no pasaba nada, de repente se dio un salto porque empezó a salir ya un volumen más masivo de importaciones hacia el interior. Entonces, se podía relacionar la producción salmonera con algún otro fenómeno económico dentro del país que contiene otro tipo de información. Y eso es el caso particular de los medios de comunicación, que en general las empresas no tienen. y por lo tanto es lo que ellos pueden aportar, ellos también podrían poner en evidencia que hay otros factores que podrían haber intervenido ahí. Así que no sea solamente, digamos, un determinado, una determinada toma de decisión o un determinado proceso, digamos, del campo estrictamente económico o de producción comercial, sino que puede haber otro tipo de factor, un factor social o un factor político que está asociado con esto. Pero si yo no utilizo ese tipo de herramientas sobre bases de datos masivas y aunque me permiten considerar los múltiples aspectos de la vida social, jamás voy a encontrar ese tipo de relación. Entonces, ¿quién hoy día tiene las mejores bases de datos que puedan cruzar todos los aspectos de la vida de la sociedad sobre los medios de comunicación? Las empresas tienen lo que corresponde a su sector de actividad. Pero yo pues estaré influenciado por cosas que ocurren dentro de otros sectores y eso para cualquier otro es sumamente difícil poder extraer esa información. Hay cosas patentes, hay cosas obvias, obvias, claro, cada uno ahí se va a dar cuenta, pero lo que nos interesa justamente es lo que no es obvio y que podría ser muy importante. Consecuencias. Neceso el trabajo científico cognitivo es el que hacer periodistas. El periodista normalmente se le enseña cierta manera, cierto rigor, digamos, en los procesos de obtención de información, pero muchas veces se descuida la enseñanza directamente relacionada con la metodología científica. Conozco varios currículums de escuelas de periodismo y en algunas hay cursos básicos de metodología de investigación que generalmente están orientadas a la investigación social, entonces se le explica cómo se hacen encuestas, cómo se interpretan las encuestas, etc. pero no se hace la relación entre la metodología científica y la obtención y el tratamiento de la información noticiosa, que es otra cosa y que es mucho más importante para el periodista. Especialmente, digamos, de aquí en adelante si pensamos en ese paso de la información al conocimiento. Entonces, en este rigor el hombre con responsabilidades sociales no se encuentra preparado para interpretar la realidad y ajustar su decisión al contexto que debe actuar. Si el periodista no es capaz de hacerle eso, o sea, las personas que descansan para parte de su trabajo en lo que pueda obtener de los medios de comunicación, se ve en realidad hoy en día con un vacío. Hay algo que debería ser llenado y hay algo que dificulta la toma de decisión. Otra consecuencia, el valor de uso determina la aceptación del medio informativo. Si seguimos con los medios tradicionales, y especialmente si los medios tradicionales siguen haciendo sus versiones digitales por internet de la misma forma que hacen sus versiones de impresas, poco a poco se van a ver desplazados y van a ir perdiendo clientes. Porque obviamente hay otras personas a quienes se les va a ocurrir hacer lo que nosotros estamos planteando aquí y que van a ofrecer medios que les van a ofrecer información con valor de uso y con valor de conocimiento. Entonces, el medio de comunicación que no se preocupa adentro está corriendo cada vez más un serio riesgo de perder, digamos, su presencia especialmente a través de las redes. La prensa, por lo tanto, debe contar con una base documental más sólida, mejor estructurada y de más fácil acceso, con sistemas de enlaces entre documentos que permitan a los usuarios comprender y usar mejor la información noticiosa. Desgraciadamente también me ha tocado ver en algunos medios de prensa como el sistema documental era una simple copia del sistema documental de una biblioteca. O sea, tenemos ficha, tenemos referencia a los títulos de la noticia, tenemos indicado en qué diario, en qué edición, en qué página sale publicado. Entonces, la información bibliográfica sobre las noticias no sirve absolutamente de nada, no tiene valor de uso. La base de datos tiene que estar estructurada de un modo que se pueda recuperar conocimiento. Entonces, necesita el diseño, la estructura, lo que se llama el diseño lógico, lo estructural de la base de datos debe tener una forma específica que sea la que facilite la búsqueda de estas interrelaciones. La información con valor de conocimiento ampliada requiere el trabajo conjunto, entonces, de equipo de profesionales altamente capacitados y con conocimientos preferentemente multidisciplinarios. O sea, el editor de un medio hoy día debería trabajar no solo, digamos, su reunión de pauta, simplemente a veces hay que reportear esto, esto y lo otro, sino que debería tener otro tipo de reunión donde vaya juntando los periodistas encargados y especializados en las principales áreas, junto con los especialistas a cargo de los centros de documentación que tengan conocimiento de las herramientas avanzadas de explotación de los datos y eventualmente incluso con el apoyo de alguna persona del departamento de informática para reforzar el trabajo de ese documentalista para que haga ese tipo de investigación, ese tipo de búsqueda y produzca entonces esta información sobre la información, o sea, para que produzca y pueda distribuir meta-información. O sea, el medio informativo de mañana tiene que ser un medio meta-informativo. Dar solamente las noticias, claro, es importante, pero dar noticias, hacer que a las noticias es mucho más importante. Y algún ejemplo les podría dar en la tarde. O sea, el medio de comunicación debe generar conocimiento a partir de la suma de las informaciones que acumulan, lo cual es posible, digamos, con estas nuevas herramientas. Entonces, hablamos un poquito más, y creo que eso bastante más breve, sobre el tema de la meta-información. ¿Cuáles son los componentes? Dentro de la meta-información hay dos grandes componentes. Hay metadatos operacionales y hablamos de metadatos explorados. Los metadatos operacionales son, en realidad, los que ya maneja la institución, la empresa. Información acerca de la estructura, información conservada, acerca de la regla para su ingreso, su transformación, su uso, etc. Es saber cómo está organizada la base de datos, saber cómo se ingresan los datos, saber cómo se buscan, se recuperan los datos, etc. Ese manejo, digamos, de las personas que están a cargo del sistema o los usuarios internos del sistema. Pero, después, lo que es mucho más importante son los metadatos explotados. Es decir, la información que podamos extraer del conjunto de los datos ingresados, tratando esto como un sistema mediante técnicas estadísticas, visualización de datos, VTI, Visual Data Análisis, y explotación de data micro. Aquí es lo que van a introducirse, entonces, estas nuevas aplicaciones de software especializado. Después tendré también la oportunidad de indicar la gran parte de formas de trabajar con esto. Hay formas más avanzadas donde incluyen tecnología de tipo inteligencia artificial, pero hay varias alternativas y varias posibilidades de uso. Para dar un ejemplo, en metadatos operacionales, por ejemplo, en una simple biblioteca, hay metadatos informacionales que están al alcance. En la biblioteca universitaria, los alumnos llegan a consultar en el terminal del computador o antiguamente en los cajones con las tarjetas, la misma forma en que están diseñadas esas tarjetas físicas o las tarjetas que puedan aparecer en la pantalla son metadatos operacionales. Lo que no va a encontrar generalmente el alumno cuando hace la consulta en el terminal de la biblioteca, no va a encontrar los datos explotados. Porque no va a encontrar, no puede hacer una búsqueda, aunque utilizando los descriptores, digamos, sea del tesoro de la clasificación decimal universal o clasificación decimal day-way, qué sé yo. Va a encontrar, a lo mejor, una serie de títulos que le responda a estos descriptores, pero no va a encontrar la relación entre los títulos, va a encontrar la lista. Y la relación la va a tener que inventar, o sea, o va a tener que empezar a leer los libros, o por lo menos a leer la tabla del contenido en cada libro, para ver si hay una relación entre uno y otro, y yo pienso en el tesista, y bueno, este libro me va a servir o no me va a servir para hacer mi tesis, digamos. Bueno, eso no se lo va a dar el sistema de consulta a la biblioteca, y tendríamos que pensar en realidad, en bibliotecas universitarias, que puedan hacer esto, ¿ya? O sea, voy a decir, bueno, a ver, dígame, dentro de tales y tales libros hay tales y tales secciones que sí son atingentes al tema que yo estoy investigando. No solamente por el tema y por los descriptores, igual, podría ser que me sirva. Yo creo que todo lo que hemos hecho con el grado, hemos tenido esa experiencia de tener que revisar listas en tele, rumas del libro, y de eso quedarnos, qué sé yo, con el 5 o el 10 por ciento. Pues eso es, ¿ya? Entonces, este es el problema de pasar de los metadatos operacionales a los metadatos explotados. Los recursos para obtener metadatos explotados ni siquiera están desarrollados para una aplicación en las bibliotecas. Había que hacer todo un trabajo. Yo sé que hay un par de personas que están trabajando en ese mismo tema aquí en Chile, pero obviamente estamos en una etapa muy, muy, muy inicial en esto para tratar de ver cómo se puede hacer. Objetivo de la investigación de metadatos. El objetivo, vuelvo un poco al principio, es ayudar a los usuarios a desarrollar su conocimiento, pero un conocimiento que está orientado a la toma de decisión. O sea, estamos obviamente hablando siempre del sector de profesionales, no estamos hablando del obrero de la construcción. Que quizá en un tiempo más haya algo que se pueda pensar para él también, pero estamos hablando más de gente que ya tiene que tomar responsabilidades dentro de una empresa grande, mediana, o incluso pequeña, en el momento en el que la herramienta, de las que estamos hablando, no son directamente pensadas para pequeñas empresas, porque están pensadas para grandes conjuntos de datos. y con ellos los medios de comunicación, como también las empresas que puedan tener grandes manejos de información parecidas a la de los medios de comunicación, pueden esperar a nosotros proveer mejor información con valor de uso, sino desarrollar un potencial de retorno significativamente malo. Esto nos da un poco desequilibrio. El aumento del valor corporativo es, digamos, crece en forma paralela a la complejidad de los datos y a la complejidad de las herramientas que utilicemos para procesar esa información. Aquí tenemos una simple base de datos, agregamos el control de calidad, pasamos a interfaces basadas en metadatos, para que los usuarios no tengan ellos que hacer todo el proceso de aplicar en los autos, sino que puedan ver directamente el producto, y con esto podríamos terminar con una información con valor de uso basada en metadatos, que nos da un alto valor corporativo, aprovechando, digamos, los recursos complejos con el que lo podemos utilizar. En síntesis, para terminar esta presentación, el periodismo especializado del futuro se está transformando en un tipo particular de ingeniería del conocimiento. Si no se integra bien el área propiamente periodística reporterilio con la parte documentación y la parte informática, no vamos a poder avanzar mucho y probablemente nazca nuevo medio periodístico que sí haga esa integración de esos tres componentes. El éxito, por lo tanto, depende de la capacidad de los profesionales y de los medios periodísticos para ofrecer a su cliente una información con un real valor de uso. El valor para el usuario crece como aproporcionado la cantidad y extensión de las relaciones de los hechos relatados siempre que se pongan estas relaciones en el grupo. El periodismo especializado se está transformando en un tipo particular de ingeniería del conocimiento. Vamos a seguir insistiendo en esto y vamos a agregar ahí abajo los métodos matemáticos, particularmente los desarrollados en la ingeniería del sistema, tendrán una importancia cada vez mayor. Si la parte propiamente informática es algo que tiene que integrarse cada vez más, no solamente estar detrás para ver que los computadores funcionen bien, sino que preocuparse, digamos, de utilizar aplicaciones, software especializado que ayuden al desarrollo de la labor propiamente informativa y la extracción del conocimiento que existe. Existe una conferencia de la tarde hablando ya más concretamente de la minería de datos en el campo del periodismo. También en la tarde, al final de la jornada, se podrán hacer consulta aprovechando el panel. Bueno, me gusta que... Gracias.